¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ernesto, este es mi canal y hoy, como todos los sábados, os traigo un vídeo un tanto distinto. Hoy os voy a hablar de las Vibrant Leather, de las Vibrant Leather que tengo yo en mi colección y un poco, para ponerlo en contexto, un poco de ese ADN Critaventus y combinándolo un poco con otros clones, otras inspiraciones que tiene Critaventus y que yo tengo también en mi colección. Bueno, vamos a hablar de todo esto un ratito y a ver si pasamos un rato agradable entre todos. Vamos con la intro y os lo cuento. Pues bien, como ya sabréis todos, se ha comentado en 50 vídeos, es uno de los temas más recurrentes cuando se habla de perfumería masculina, el tema de Critaventus. Critaventus que nació en 2010 por la conocida marca británica Crit, fue un poco una revolución en la perfumería masculina con ese concepto de perfume con una salida cítrica y afrutada en la que la piña es muy importante para después entrar en las notas amaderadas, un poco el musgo y las notas también ahumadas. Esto dio un perfume que el Critaventus yo considero que es un chipre natural, un perfume con una salida fresca, cítrica, afrutada y que luego se va oscureciendo, se va ahumando y es un concepto que luego se ha imitado, se han hecho clones descarados, pero también ha habido perfumes que no tienen nada que ver, que no son clones, pero que si no hubiese existido Critaventus no hubiesen existido estos perfumes. y uno de los clones importantes que luego también ha generado sus flankers ha sido Vibrant Leather de Zara, Vibrant Leather de Zara, que no recuerdo exactamente que año nació, no sé si sería el 17, el 18 o antes, no sé, es igual. Bueno, yo tengo los 6 flankers de Vibrant Leather que en la actualidad, en enero de 2023, aquí en España están a la venta. Sé que hay más, que hay muchos más, que en verano, a medida que se acerque el verano, seguramente volverán a salir otros flankers de Vibrant Leather que ahora no están a la venta, que en otros países deben haber unos Vibrant Leathers distintos de los que hay aquí, porque ya sabemos cómo funciona Zara, y además a lo mejor hoy os estoy diciendo que estos 6 son los que hay en venta aquí en España, a lo mejor mañana entro a la web y faltan 3 y han aparecido 4 más, o sea, ya sabemos cómo funciona, pero bueno, empezando con el Vibrant Leather original, que es este, los Vibrant Leather fueron diseñados todos por el perfumista Jerome Epinet. Este Vibrant Leather es un perfume que tiene, que realmente es una inspiración, una inspiración, un clon, digámoslo como queramos, de Crita Ventus. Es más suave, es más suave que otros clones. Tiene una salida, tiene una salida muy buena, con esa bergamota, y tiene bergamota, bambú y acorde de cuero. El cuero del cuero tampoco es un cuero que se note demasiado, pero es un perfume que de las inspiraciones que tenemos de Crite, es de los que la apertura, la salida, es de los más conseguidos. Yo, aquí os quería hacer también un inciso, yo no tengo Crite Aventus, sí que lo he probado 8 o 10 veces, lo habré probado tanto en papel secante como en mi piel. Tenemos la suerte de que en el corte inglés Crite tiene un stand y ahí podemos ir y podemos probarlo, pero nunca me he decidido a comprarlo, nunca he creído, he tenido la oportunidad de invertir ese dinero en este perfume, habiendo otras cosas que podía comprarme por mucho menos dinero. Entonces, no sé si algún día lo adquiriré o no, porque yo además pienso que este tipo de aroma, con los perfumes que tengo yo en mi colección, lo tengo más que cubierto. Pero bueno, volviendo a lo que era Vibrant Leather, tiene, como os decía, tiene una salida que se asemeja bastante. Sí que si probamos, confrontándolas el Crite Aventus con Vibrant Leather o con cualquier otra, se notan diferencias y se notan diferencias de calidad y se notan matices y todo esto. También hay que decir que Crite Aventus, pues tiene, en su virtud tiene el problema, porque según comentan, además me lo estuvieron comentando en el stand de Crite ahí en Barcelona, que ellos al trabajar, según dicen, con materiales muy naturales, no consiguen que los batch sean siempre iguales, que siempre hay diferencias, hay un batch o una remesa que son más afrutados, otros son más ahumados, unos son más oscuros, otros son más amaderados. Bueno, es lo que ellos comentan y también se ha escuchado muchas veces de que los Crite Aventus de la actualidad rinden menos de lo que rendían hace 5, 6, 7 años. Entonces, bueno, es el problema que tenemos y además es un precio considerable porque está cerca de los 300 euros. Creo que la última vez que lo pregunté se podía conseguir por 260, 270 euros, pero bueno, es un importe realmente considerable. Pues bien, siguiendo con el tema de inspiraciones de Crite Aventus, o como a mí me gusta llamar perfumes con ADN Aventus, tenemos los conocidos, los famosísimos Club de Nuit Intense de la Casa Arbaf, que este pasa a ser por uno de los clones, según dicen todos, más conseguidos de Crite Aventus. Sí que es verdad que la versión, o de Toilet, que es la que tengo yo, que es la original, lo que llamaban la bestia negra, aunque ahora parece ser que es una bestia bastante domada, tiene una salida un poco caótica. Sí que en el secado, en el secado pruebas que han hecho compañeros directamente con el Crite y con Club de Nuit Intense o de Toilet, en el secado llega un momento en que es muy difícil distinguirlos. Y la longevidad que tiene Club de Nuit Intense, o que tenía al menos, esta a mí me dura perfectamente. Las 8 horas me las dura perfectamente. O sea que incluso un VAT de 2022 dura muy bien. Sí que ésta tiene una longevidad muy buena, pero tiene muy buen rendimiento. Otro de los muy conocidos de la Casa Afnan, es también el famoso Suprema Si Noto de Nuit Intense, que ésta creo que es del año 21. Y ésta tiene una salida mejor, aunque muchos dicen que también la notan sintética. Pero tiene una salida más refinada que la que tiene el Club de Nuit. Y a mí me gusta mucho. Este, el Suprema Si Noto de Nuit Intense de Afnan, es de los perfumes con, digamos, este ADN, es de los que más me gusta. Porque tiene una salida un poco más refinada, más domada, pero luego tiene una muy buena proyección y una longevidad buenísima. Ocho o nueve horas en piel, sin exagerar, las puede aguantar perfectamente. Luego hay otro perfume, que yo no le diría tanto, tanto clon de Aventus, que es el Mont Blanc Explorer, que salió en 2019. Que éste no tiene piña, tiene bergamota, pimienta rosa, tal. Tiene una salida también, que yo lo asemejo bastante a la de Vibrant Leather. Tiene muy buena salida, pero en el secado se separa bastante. Se separa bastante de lo que es Crita Ventus. Y el problema que tiene este perfume, es que el rendimiento no es tan bueno como puede ser el de Clip de Ruit Intense o Suprema Si Noto Intense. Tiene un rendimiento más similar al de Vibrant Leather. Pero es una buena opción, es un perfume muy agradable para todo el año. Que es una de las características que tiene estos perfumes con ADN Aventus. Es que son perfumes muy versátiles. No son perfumes para verano, no son perfumes para invierno, son perfumes para todo el año. Y además es un aroma que gusta mucho, que no es invasivo. Es un aroma que agrada a la gente. Que puedes ir a trabajar, que puedes salir con los amigos. Para salir un poco de noche, el Club de Ruit Intense puede que sea el mejor porque es más potente. Luego, sin querer hacer un sacrilegio, yo considero que también tiene un poco el ADN de Crite. Aunque es un perfume completamente distinto. Es el Cedrat Boisset de Mancera. Es un perfume buenísimo, refinado. Es una maravilla de perfume. Pero que no es... Se separa mucho de Crite Aventus. Pero tiene ese ADN. El ser un perfume también afrutado en la salida. Y que luego se va amaderando. Tiene ese toque, ese ADN. Pero desde luego, no quiero decir en ningún caso que es un clon de Crite Aventus. Salió un par de años después que Crite Aventus. Y es un perfume que es riquísimo. Es más caro que los otros que os estoy enseñando. Un perfume considerado también como perfume nicho. Y no es el único perfume nicho que tiene un poco de inspiración. También se habla de, yo lo tengo, de Nissan Hasibat. Que algunos dicen que es muy distinto. Otros dicen que es un clon descarado de Crite Aventus. Yo creo que estamos un poco en el camino intermedio. Y yo no lo tengo, el Nissan Hasibat. Pero sí tengo una equivalencia de Similar Perfums. Que es Niza Hasibat. Y es un perfume que, si realmente se parece al Nissan Hasibat. Sí que es un perfume que también tiene ese ADN. Y tiene esas semejanzas con el Crite Aventus. Pues bien, dicho esto, que tenemos, poniendo este contexto. Y hablando de los perfumes que yo tengo en mi colección. Un poco con ese ADN. Quiero volver a lo que es el Vibrant Leather. Vibrant Leather, hemos empezado con el Vibrant Leather original. El que no tiene ningún adjetivo más. Ningún nombre más. Ningún apellido más. Vibrant Leather. Y luego tiene una serie de Flankers. Los Flankers que actualmente tiene. Por ejemplo, empezamos con el Oud Vibrant Leather. Que es un perfume que también. Es un perfume que da un giro. Ya no es exactamente igual al Vibrant Leather. Evidentemente. Si no, no sería un Flanker. Aquí encontramos una bergamota, un incienso y unas notas de Oud. Unas notas de Oud en realidad son unas notas amaderadas. El Oud no está en ninguna parte. Pero es un perfume un poco más oscuro. Ya no podemos decir que tiene ese parecido a Crita Ventus. Pero tiene ese ADN Vibrant Leather. Aquí ya pasamos del ADN Crita Ventus al ADN Vibrant Leather. En este perfume. Que el Oud Vibrant Leather. Que incluso creo que Andrés Croxato. Dijo que era el mejor perfume que tenía Zara. No lo sé. Hay más perfumes que están muy bien. Y no solamente los de esta saga de Vibrant Leather. Pero bueno. Es un perfume que está muy bien. El rendimiento de todos los Vibrant Leather. Es un rendimiento bastante similar. Es un rendimiento medio tirando abajo. Un rendimiento de una proyección moderada. De una primera hora de un metro y medio aproximadamente. Y luego se quedan en una burbuja más o menos íntima. Y la longevidad total. No creo que pase de las 6 horas, 7 como mucho. Es un perfume que hay que refrescar. Hay que reaplicar. Para poder pasar la jornada. Yo tengo de la Vibrant Leather original. Tengo en la oficina. En un cajón. Tengo un frasco de 30 mililitros. Que me ponga el flanker que me ponga de Vibrant Leather. A las 4 horas me lo refresco un poco. Porque como todos tienen un poco esa vibración. Sienta igual bien. Siguiendo con el siguiente flanker. Que también está reseñado en el canal. Es el Boise. El Boise Vibrant Leather. El Boise Vibrant Leather. La característica que yo le encuentro. Es porque este tiene el ládano en la salida. Tiene incienso. Y tiene en el fondo. Palo santo. Y cuero. Y este es el que le noto más. La nota de cuero. Es el perfume de todos los Vibrant Leathers actuales. El que le noto más acuerado. Creo recordar que en la reseña que hice de este perfume. Comenté que para mí era el Vibrant Leathers más redondo. El que estaba más bien hecho. Digamos. Es un perfume que es muy rico también. Que se nota más acuerado. Más ahumado. Pero no se nota. No tiene esa salida cítrica y afrutada que tiene el Vibrant Leather original. Y por tanto que tiene el Crit Aventus. Por tanto este perfume. Si hablamos de ADN Aventus. Este se separa bastante. Pero es una muy buena opción. Es un perfume de estos que podríamos decir amaderado o acuerado. Que huele muy bien. Sienta muy bien. Este ya lo podríamos estirar un poco más para otoño e invierno. Puede que ya no sea tan versátil para el verano y la primavera. Como el Vibrant Leather original. Pero también es una muy buena opción. Siguiendo con el siguiente flanker. Que es el Vibrant Leather Intense. El Intense Vibrant Leather. Este perfume. Que. Como todos fue diseñado por Jerome Epiner. También tiene un giro un tanto distinto. La salida ya. La salida es más. Ya sale amaderada. Con ese. Con las notas amaderadas. Con el musgo del Elemi. Y el Pachulí. Es un perfume. Más intenso. Como dice. Como dice su propio nombre. Más oscuro. Es un perfume ya más para otoño e invierno. Tampoco es que gane mucho en rendimiento. Aunque si te gusta un poco ese olor un poco más profundo. Más denso. Está muy bien. Es un perfume. Que a mí. A mí personalmente es de los. Es de los que más me gusta. Es más. Es más distinto. O sea. Si estamos acostumbrados a. A esa salida frutada y tal. Este lo notaremos un poco más raro. Más raro. Un poco más. Más. Más retador digamos. Pero. Pero está. Está muy bien. También tenemos. Que este es el último que compré. El Encense Vibram Leather. Este a veces sale. A veces está. A veces no está. Desaparece. Es como el Guadiana que aparece y desaparece de la web de Zara. Este perfume. Que tiene una salida de Lemi con resina Lemi. Y luego tiene incienso y acordes de pino. También. Como vemos. Muchos tienen. Tienen notas en común. Van haciendo pequeñas variaciones. El Lemi se repite en varios de los perfumes. Igual que el musgo. Las notas amaderadas. El cuero. Hay algunos que lo tienen. Algunos que no. Y después cada uno tiene unas características concretas. Este por ejemplo tiene la característica del pino. Y del incienso. Que aunque lo tienen otros. Este lo tiene más marcado. Por tanto este perfume. Es un perfume más ahumado. Y con ese amaderado del pino. Que es un poco distinto. Amaderados de cedro. Y de otro tipo de madera. O de las notas de oud. Que veíamos con el oud. By Brandeer. Por tanto es un perfume. Que puede estar en la línea del Boisey. Y de un poco del Intense. Pero que tiene ese ahumado más subido. Y la resida del Lemi. Al tenerla en la salida. La notamos enseguida. Y también va variando un poco. Es curioso. Porque todos tienen una misma vibración. Todos tienen. Se nota que son By Brandeers. Pero realmente. El único By Brandeer. Que se parece a Krita Ventus. Es el original. Es el original. Nosotros. Se parecen. Tienen el ADN de este By Brandeer. Pero ya no tienen el ADN del Krita Ventus. Finalmente. El último flanker que tengo yo. De By Brandeer. Es también el más curioso. Que es el Bogos. El Bogos By Brandeer. Este perfume. Yo creo que Zara. Lo hizo más para un público. Más juvenil. Quisieron hacer un perfume. Que gustase más. Más a los chicos más jóvenes. Y entonces aquí. Aquí hicieron una cosa muy curiosa. Que es que le subieron la piña. Pero la subieron la piña. Pero vamos. Por todo lo alto. Tiene el limón en la salida. En el corazón tiene piña. Y en el fondo tiene cedro y cuero. El cuero yo prácticamente. Prácticamente no se lo noto. Yo huelo esto. Y a mí es como si. Creo que lo han dicho. Lo han dicho otros diseñadores. Es como si abriésemos un. Un bote de. De piña en almíbar. Ese aroma que te viene a esa piña en almíbar. Inunda todo. Todo el perfume. Inunda toda la habitación donde estás. Y no se pierde esa piña durante todo. Durante toda la vida del perfume. Está en el corazón del perfume. Y se come al limón. Se come al cuero. Se come al cedro. Se come a todo. De hecho. Hay gente. Hay gente que. Que lo que hace es. Ponerse. Hacer un poco de layering. Con el. Con el Vibram Leather original. Poniéndolo como base. Y. Cuando se cae ya un poco. Poniéndose el Bogos encima. Creyendo que así. Se parecerá más. Al Vibram. Al perdona. Al Crita Ventus. Yo creo que no se parece más al Crita Ventus. Yo creo que. Solamente. Con esto solamente. Ya se parece al Crita Ventus. El problema que tiene este con. Con respecto a otros. A otros clones de Crita Ventus. Es que dura poco. Es que dura poco. Y es. Y es débil. La salida. Es buenísima. La salida. Es buenísima. Pero después se queda. Se queda bastante. Bastante apagado. Pero bueno. Es un perfume. Como os he comentado. Para refrescar. Para las cuatro horas. Volverte a aplicar. Y. Y entonces. Pasar. Pasar la. La jornada así. Hay. Hay otros perfumes. Que son los Vibram City. Que os he sacado. También un vídeo. Si me acuerdo. Os pondré. Os pondré. Las reseñas relacionadas. Con. Con lo que estamos hablando. Que no tienen nada que ver con Crita Ventus. Pero. Si tienen un poco. Que ver con las Vibram Leather. La. Vibram City. En Tulum. Vibram City. En Centrope. Y Vibram City. En. En. En Fiji. Exacto. Eh. Pues como veis. Un poco. Como. Como resumen. Deciros de que. Partimos. De un Vibram Leather. Que en su día. Se hizo como un clon. Una inspiración. De Crita Ventus. Y que luego. Ha ido. Han ido saliendo. Una serie de flankers. Que tienen cada uno. Su propia personalidad. Sin dejar de parecerse. Al Vibram Leather. Pero separándose. Del Crita Ventus. Hay otros. Vibram Leather. Que como os digo. Aquí en España. En la web de Zara. En estos momentos. No están a la venta. Como son. Creo que se llama uno. El Colón. Luego había uno. Que era Platinum. No sé. Hay. Hay distintos. Uno que son más de verano. Supongo que ahora. Que. Dentro de un par de meses. Cuando ya empiece a venir. El buen tiempo. Alguna sorpresa. Nos dará Zara. Con algún. Con algún flanker más. De Vibram Leather. El tema es. Que son perfumes. Que. Mirad. Por ejemplo. Estas son las cajas. Las que están saliendo ahora. Con el protector. Son perfumes. Que valen 22 euros. Con 95 céntimos. De euro. Y. Por este precio. Tenemos unos perfumes. Que huelen muy bien. Tienen un rendimiento. Bastante limitado. Pero. Que reaplicando. Podemos. Puede ser muy agradable. Llevar. Y. Que. Si lo que queremos. Es un. Un clon. De. De. Crita Ventus. Tenemos. El Vibram Leather. Si queremos. Una salida. Muy parecida. A. Crita Ventus. Pero. También tenemos. Un Explorer. Un perfume. Con. También. Con mucha clase. Con una salida. Bastante parecida. Que luego. Ya se diferencia. Y que. El precio. También es bastante bueno. Pero que también tiene un rendimiento limitado. Por otra parte. Tenemos. Puede que. De los que tengo yo. Sea. El. El. El clon. Mejor. Mejor hecho. Que es el. Suprema Sinotón. In 3 Dafnan. Que tiene. Una salida. Bastante parecida. Tiene un secado. También. Bastante parecido. Y tiene. Muy buena duración. Y es un perfume. Con una. Con una. Con un rendimiento. Y una potencia. Realmente. Considerable. Este perfume. Creo que estará. Actualmente. Sobre los 40 euros. Aproximadamente. Luego tenemos. La. El Club de Nuit Intense. De Afnan. Tenemos la Eau de Toilette. Que la Eau de Toilette. Tiene una salida. Demasiado. Estridente. Pero que luego. En el secado. Se parece mucho. Y es un perfume. Potente. Que dura mucho. Luego tenemos la versión. La versión Parfum. Que. Es un poco más apagada. Para la salida. Entonces. Es un perfume. Más equilibrado. Y luego. Creo que incluso. Hay una. Una edición limitada. Que según dicen. También. Está. Está muy bien. Cualquiera. De los tres. Se parece mucho. A Crita Ventus. Y cualquiera. De los tres. Es una magnífica opción. Para si nos gusta. Este ADN. Y también. Este. Es el precio. Son un poco volátiles. En. Club de Nuit Intense. Yo este. Lo adquirí. Por. Creo que eran. 38 euros. Una cosa así. Pero lo he visto. Por 60. Por 70 euros. Luego. El Parfum. Lo he visto. Por 90 euros. Por 100 euros. La versión. Limitada. Lo he visto. Por 150 euros. O sea. Por 80. Es que. Es un. Es muy. Es muy volátil. El precio. Luego. También. Tenemos la opción. De. Comprar. Lo que son. Equivalencias. Esta no es la equivalencia. De Crita Ventus. Es la equivalencia. De Nissan Hacibar. Pero. Pero bueno. También están. Podemos conseguir. Por 15 euros. Aproximadamente. También hay descuentos. De casas. Como similar. Como. Perdón. Como Divine. Como otras casas. De. De. De equivalencias. Podemos conseguir. También unas. Unas equivalencias. Que también. También huelen muy bien. Y tienen un comportamiento. También muy bueno. Finalmente. Si lo que queréis. Es un perfume. Con ese. Con ese. ADN. Aventus. Que se salga un poco. Que no sea un clod de Aventus. Con su propia personalidad. Pero además. Un perfume de calidad. Un perfume nicho. Podemos adaptar por el Nissan Hacibar. O. Por uno que es un poco más económico. Que es el Mancera Cedrat Boise. Este perfume. Como os digo. Para mí. Es uno de los. De los preferidos. De mi colección. Y si no. Siempre tenemos la opción. De ahorrar. 300 euros. Y comprarnos el. El. El Krita Ventus Original. O el Krita Ventus Color. Que también está muy bien. Yo he probado los dos. Y los dos están muy bien. Pero. Bueno. Esta es una decisión. Un tanto difícil. Porque yo. Teniendo estos perfumes. Que tengo. Yo creo que el aroma este. Lo tengo bastante cubierto. Y si me tengo que gastar. 300 euros. En un perfume nicho. Quizá. Eligiría. Comprarme un Naxos. O comprarme un. Un Interlude. De Amoage. O. O alguna otra opción. Por tanto. Eh. Es un tema. Que es muy recurrente. En los. En los vídeos. Que hablamos de. De perfumería. Lo que son los clones. De. Los clones de. De Crit Aventus. Hay más. Está. Por ejemplo. La Ventus. De Al. Al Jaramay. Que también dicen. Que es muy bueno. Yo no lo tengo. Y no lo he probado. Hay más. Hay muchos más. De clones. De Aventus. Es probablemente. El perfume más. Más clonado. Y más copiado. De la historia. Es un. Es un tema. Es un tema. Un poco. También polémico. Porque hay grandes defensores. De. De Aventus. Hay gente que dice. Que. Que no vale la pena. Comprárselo. Bueno. Esto. Como sabéis. Es muy personal. Y es una cuestión. De que cada uno. Haga lo que le parezca. Con su dinero. Con su colección de perfumes. Para eso está la libertad. Y que todos podamos. Podamos hacer lo que queramos. Si uno quiere gastar 700 euros. Es muy respetable. Y es una. Es una maravilla. Si otro. Piensa. Que gastándose 22 euros. Puede oler. Muy similar. Y no. Y no gastarse. Tanto dinero. Pues también. Perfecto. Decidme. Lo que opináis. Me interesa mucho. Saber vuestra opinión. Me interesa mucho. Saber. Los que tengáis. Gritaventus. Que me expliquéis. Que me digáis. Cómo es el rendimiento. El badge. De cuánto es. De cuándo es. De qué época es. Cómo funciona. Los que no lo tengáis. Y tenéis. Estos. Estos clones. O estas imitaciones. O estas inspiraciones. O tenéis otros. Que no. Que no he comentado yo. También. Comentádmelo. Decidme. Cuál es. Para vosotros. Cuáles son los mejores. También. Comentadme. El tema de. De. De lo que es. Vibrant Leather. Que era un poco. El leitmotiv. El. La excusa. Para hablar de todo esto. Si tenéis. Algunos de estos. Flankers. Si tenéis. Otros distintos. Cuál es el que más os gusta. Si no os gusta ninguno. Comentadlo todo. Y así. Y así hacemos un poco. La comunidad. Un poco más. Más activa. Y más dinámica. Nada más. Es un placer. Como siempre. Estar con vosotros. Ya sabéis. Que los sábados. Intento. Hacer un vídeo. Un poco. Un poco más relajado. Más pausado. No tanto de reseña pura y dura. Sino hablando un poco. Me gusta hablar de. De cosas de perfumería. De temas de perfumería. De los perfumes que tengo en mi colección. Aunque los haya reseñado o no. Y todo esto. Como siempre. Si os ha gustado el vídeo. Por favor. Dadle like. Esto ayuda mucho al posicionamiento. Del canal. Y ayuda a poder continuar. Subiendo más vídeos. E ir creciendo dentro de la comunidad perfumística de YouTube. Suscribiros si no lo estáis. Nada más. Agradecido de que estéis ahí detrás de la pantalla. Como siempre. Es un placer para mí poder compartir con vosotros. Me lo paso pipa. Muy bien. Muchas gracias. Y hasta otra. Hasta luego.